El gobierno sistemáticamente sostiene y asevera que han hecho nacionalización de los hidrocarburos. El término, el discurso y la propaganda es absolutamente mentirosa, porque la estafa más grande que se le está cometiendo al electorado no son los abusos, los fraudes, sino la distorsión sobre la supuesta nacionalización de Evo Morales. Empecemos por lo que dijo Evo Morales el 8 de agosto, si apretamos el video. La preocupación y la reflexión ante el pueblo boliviano sobre la nacionalización, cómo están distribuidos los ingresos de la petrolera, promedio 14.4% los llamados costos recuperables, ganancia de empresas extranjeras promedio 10.9%, patentes e impuestos TGN 10.6%, participación de YPFB 14.1% y IDH legalías el 50% que es para los bolivianos. Esa es la renta petrolera. ¿Cómo queda eso? De todos los ingresos, utilidades ya, el 13% para las empresas y el 87% para el pueblo boliviano. Llamo a la reflexión de todo el pueblo boliviano, llamo a defender la nacionalización y especialmente a defender la economía del pueblo boliviano. Muy bien, yo hoy día voy a llamar a decir la verdad sobre la nacionalización y a defender la economía del pueblo boliviano cuando Evo Morales le entrega a las petroleras extranjeras cantidades sideralmente altas de recursos. La única ley que hizo Evo Morales es esta de acá, la 3740, del 31 de agosto de 2007 con cercos incluidos. ¿Qué dice acá? Que las empresas ya no pagan el sobreimpuesto a las utilidades, el surtax, y eso se reemplaza con una participación de yacimientos. Esa parte no tenemos problema. Pero en esta ley establecen el concepto que nunca antes un gobierno ha establecido, costos recuperables, costos recuperables, que es que el Estado le devuelve todo y cada uno de los gastos que hacen las empresas petroleras que no se han nacionalizado y que siguen aquí trabajando. La contribución, el cambio que hace Evo Morales, en esencia, más allá de esta participación medio del surtax, es inventarse los costos recuperables en esta ley que él promulga y que ha significado 5.000 millones de dólares que se les devuelve a las empresas petroleras. La suma de las utilidades y la devolución de los costos, los 5.083 más los 3.000 costos recuperables más los 3.800 de utilidad, casi 9.000 millones de dólares. ¿De qué nacionalización está hablando Evo Morales? Con eso, se podría hacer 300 hospitales en todo Bolivia, iguales o semejantes al hospital obrero de La Paz. Con eso, se podría hacer 800.000 viviendas sociales, todas las familias bolivianas con vivienda. Con eso, estimando el costo por kilómetro, se podría dar la vuelta a todo Bolivia una vez y media, con una carretera asfaltada de lujo. Con eso, tendríamos 25 veces el presupuesto de la policía para dar seguridad ciudadana a la gente en la calle. Y ojo, a los salteños que se movilizaron por esto. No hay industrialización, no hay beneficio y ni siquiera hasta ahora han pagado la indemnización de la gente que vio la vida o que fue herida en el alto en la movilización en octubre de 2003. Y aquí hay 5.083 millones de costos recuperables para las petroleras extranjeras. Está claro de que no hay nacionalización, que las empresas extranjeras en los lugares que estaban por el tiempo remanente siguen trabajando. La diferencia es que hoy tienen 9.000 millones de dólares en la gestión de Evo Morales, casi 4.000 en la gestión de Morales de utilidades netas que se están llevando y prácticamente 5.000 para reembolsarles por primera vez en la historia hidrocarburífera de Bolivia todos y cada uno de sus gastos, sueldos, gastos, inversión, publicidad, té, café, todo lo que quieran gastar estos señores le estamos pagando los bolivianos, no hay riesgo alguno. Y los estamos pagando en un cuarto oscuro de yacimientos de forma discrecional a espaldas del pueblo lo que es una invitación gigantesca a la corrupción. Por eso queda claro que la publicidad es engañosa, que hay una estafa enorme, que quieren que la gente vote para defender la tal nacionalización que no existe porque siguen las petroleras y no quieren que se den cuenta de que lo único que se ha nacionalizado es el gasto de las petroleras extranjeras que ahora lo cubre la nación y el Estado boliviano. Antes lo gastaban ellos, ahora lo pagamos nosotros los bolivianos. Gracias. 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 Gracias.